Sí, sí. Un, dos, tres, aquí. ¿Listo? Aquí otra vez. Don Julián Peano, Lorenzo García, el compo chichín. Corazón de un papel. ¡El papel! ¡Vámonos riendo! ¡Ale, Lorenzo! ¡Ale, Lorenzo! ¡Soy bonito, su amor! Estamos otra vez en el mismo lugar sufriendo por lo mismo cuando vas a parar. ¡Oh, viejo corazón! ¡Te dejas de engañar! ¡Sé que vas a llorar! Tenemos mala suerte en cosas del amor. Tenemos que ser fuertes y aguantar el dolor. Tienes que reponerte y volverte a enamorar. ¡Como voy a cambiar y voy a cambiar de hacer un corazón de oro, ven para que aboche todo lo que le quieras hacer. Fallamos, corazón, volvimos a perder. ¡No lo puedo creer! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto sí! ¡Ale, Lorenzo! ¡Muy bien! ¡Ale, Lorenzo! ¡Ale, Lorenzo! ¡Es una canción! ¡Es lo que sí! ¡Ja, ja, ja! Yo juego limpio y sano en cosas del amor y a ti te di la madre y besos sin calor. Tú en cambio me engañaste y me causaste dolor. Me saliste en la peor. Tenemos mala suerte en cosas del amor. Tenemos que ser fuertes y aguantar el dolor. Tienes que reponerte y volverte a enamorar. O me voy a cambiar y voy a mandarme a hacer un corazón no lo creer para que aguante todo lo que le quieras hacer. Fallamos, corazón, volvimos a perder. ¡No lo puedo creer! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, pa' usted! ¡Ale, Lorenzo! ¡Ale, Lorenzo! ¡Ale, Lorenzo! ¡Ale, Lorenzo! ¡Ale, Lorenzo! ¡Buen día! ¡Y el control de Rolandos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, por favor! ¡Saludos a los de nuestra web! ¡Una, ya!